¡Eres un milagro! Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro. Estoy súper contento como siempre de tenerte aquí y estoy contento de seguir con esta serie en la que estamos hablando acerca de la vida de Daniel, de Daniel y de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. El libro de Daniel, si quieres decirlo así. Pero realmente para mí es uno de mis favoritos de la Biblia y creo que hay enseñanzas realmente poderosas. Así que vamos a ver el mensaje de un milagro cada día de hoy y ahora venimos y seguimos con todo. Te veo ahora. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una situación realmente complicada? Supongo que sí, ya que la vida está llena de desafíos. El desafío que se enfrentaron Daniel y sus amigos era muy real. Tan real que sus vidas estaban en juego. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño que le dejó turbado y decidió poner a prueba a sus sabios. Si no eran capaces de decirle el sueño que había tenido y de darle su interpretación, morirían todos ese mismo día. Querido amigo, ¿tú qué harías en una situación así? Yo probablemente haría las maletas para intentar escaparme. No, en serio, era una situación que no tenía respuesta humana posible. Solo Dios podía dar una solución. Cuando Daniel lo escuchó, tras conseguir una prórroga, oró al Señor junto a sus amigos y esa misma noche el Señor hizo lo que era totalmente imposible, revelarle el sueño y su interpretación. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se humilló ante Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Piensa lo que vimos ayer. Aquel que por la fe se propuso no contaminarse con la comida del rey es aquel que recibió una revelación que no sólo salvó sus vidas, sino que hizo que el gobernante más grande de sus tiempos se pusiese de rodillas y adorase a Dios. Mi querido amigo, Dios quiere hacer milagros en tu vida que impacten al mundo, empezando por los que te rodean. Esas situaciones difíciles que quieren venir para traer muerte, Dios quiere transformarlas en una ocasión para que su nombre sea levantado. Mi querido amigo, eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Mish. Mi querido amigo, es verdad, hay momentos en la vida en la que vienen situaciones que son humanamente imposibles. Y sabes, me recuerda, me viene a la mente, sabes, cuando el rey David tuvo que pelear contra Goliat. Goliat era alguien que era realmente impresionante en su altura, en su capacidad, era el líder del ejército contrario de los filisteos. Y en medio de todo eso, David nunca, seguramente nunca había peleado con alguien así. Sin embargo, David estaba preparado para pelear contra Goliat. Y de hecho, recuerdo que vi una cita que decía, y es muy interesante, alguien que comentaba, David luchó previamente contra Goliat cada vez que luchó contra los leones y contra los osos que venían para matar a sus ovejas. Y dice en la Biblia, de hecho, que David, siempre que había un león, un oso o alguien que venía para intentar matar a una de sus ovejas, porque era pastor de ovejas, decía que iba contra él y lo mataba al bicho, al león, al oso. Es decir, qué valentía hay que tener para ya desde esa posición de pastorcillo estar dispuesto a matar a alguien así, a un oso, a un león. Los osos son impresionantes. Sin embargo, él ya lo hizo. Entonces, cuando vino la oportunidad, cuando vino el problema enorme de tener que enfrentarse a Goliat, David ya había luchado, en cierta manera, a su nivel contra Goliat antes. Cada vez que decidió luchar contra los problemas de su día a día, cada vez que decidió realmente confrontar en el poder de Dios, pues a los leones, a los osos y a todo lo que venía. Entonces, ahí es cuando tuvo revelación. Tenía ya esa valentía y pudo luchar contra Goliat. Mi punto aquí está en que cuando tú tienes problemas, cuando tienes Goliat que vienen contra tu vida, cuando tienes una situación que es imposible como esta, es decir, imagínate esto. Obviamente está en el contexto de aquellos tiempos, pero imagínate que por lo que sea, tú estás en esa corte de sabios. Imagínate que te dicen, tienes que descubrir el sueño y dar su interpretación. Humanamente es imposible. Humanamente dices, estoy perdido, aquí no tengo nada que hacer. Pero si antes de eso ya has empezado a ejercer tu fe, si antes de eso, en el día a día, en las cosas del día a día, en lugar de solo buscar a ver tú cómo puedes solucionar tus problemas, realmente has empezado a agarrarte a Dios, has empezado a buscarle en cada problema que tienes, has empezado a ver milagros en tu vida. Es en esa situación, es en ese momento en el que puedes realmente empezar a tener la fe necesaria para ver un milagro, incluso en algo que es tan increíble como el hecho de revelar un sueño así. Y eso es exactamente lo que hizo Daniel. Daniel en su día a día ya tenía esa fe. En su día a día ya era entendido en sueños, ya buscaba a Dios en esa área de los sueños. Y de hecho ya estaba atento a la revelación de Dios, era alguien que tenía ese espíritu, como decía en el primer capítulo de Daniel, ese espíritu que era superior al de los demás. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel tenían el espíritu de Dios que era superior al de los otros sabios. Entonces, Daniel estuvo dispuesto a poder confiar en que Dios iba a revelar ese sueño y que iba a ver un milagro porque él ya previamente había ido viendo diferentes tipos de milagros y porque él se había propuesto no contaminarse, aunque eso le llevase a la muerte. Y tuvo un plan, como contábamos ayer, y tuvo la sabiduría de ejecutarlo y vio la mano de Dios. Entonces, ahí en esa situación que era humanamente totalmente imposible, dijo el mismo Dios que me ayudó en el pasado, nos va a ayudar ahora. Y así es como empezaron a orar, empezaron a estar atentos y de repente, ¡pum! El sueño vino a Daniel junto con la interpretación, a tal punto que el rey Nabucodonosor se puso de rodillas y ahí adoró al Dios del cielo. Es decir, es increíble. Pero eso solo viene cuando en tu día a día, cuando en lo poco eres fiel, puedes ser fiel sobre lo mucho. Cuando en tu día a día te preparas, te agarras, vives por fe, realmente vives por fe. En cada situación, en cada circunstancia, en lugar de solo buscar soluciones en tu mente, que es bueno que busquemos y seamos sabios, pero quiero decir, a veces confiamos demasiado en nosotros. Y cuando viene un problema que es inabarcable, es como, Dios mío, estoy perdido. Sin embargo, cuando en el día a día buscamos ya a Dios, también somos sabios para pensar y para buscar soluciones, pero buscamos sobre todo a Dios, buscamos escucharle, buscamos su sabiduría, buscamos sus milagros. Eso nos va preparando, va edificando nuestra fe, va construyendo nuestra fe para que cuando viene la situación que realmente es imposible, que no hay nada que hacer desde un punto de vista humano, podamos ver milagros y cosas increíbles porque nuestra fe ya está suficientemente fundada, está suficientemente madura como para creer en lo imposible. Y eso es lo que te quiero animar hoy, que hoy empieces a dar cada vez más pasos de fe. Y yo también, es algo que te digo a ti y me digo a mí, pero yo ya estoy viviendo en eso. Y quiero animarte a que tú también puedas empezar a vivir más y más en eso. Que juntos podamos dar más pasos de fe cada día, en lo poco, en cada situación, en cada circunstancia, en cada problema. Que nos agarremos a Dios, que estemos atentos a su sabiduría, que empecemos a ver más y más su obra en nuestro día a día, sus milagros, lo que Él hace. Y que en ese espíritu de fe estemos cada vez más preparados para confrontar a nuestros goliaths del futuro. Y estemos cada vez más preparados para ver milagros y cosas que humanamente son imposibles. Te quiero animar con esto, mi querido amigo. Quiero animarte a que ahora podamos ver esta alabanza, que podamos adorar a Dios. Y ahora mismo te veo y voy a orar por ti. Te veo ahora mismo. Dios te abra, eres Dios que cumplirá. Cada pacto está al final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser. A pesar de la fuerte tempestad firme estaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, tu fidelidad es grande. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu fidelidad es grande. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad firme estaré. Y aprenderá. Y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Oh, tu eres fiel. Tú eres fiel. Yo confiaré en Cristo. Anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo. Anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en él. Oh, yo confiaré en Cristo. Anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo. Anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Tú nunca me fallará. Sí, Señor. Tú nunca nos fallarás. Nunca nos fallarás. Y, Señor, podemos confiar en ti en este día. Podemos realmente confiar en ti. Podemos estar seguros, Dios mío, de que tú estás junto con nosotros y que tú nunca nos vas a fallar. Te doy gracias, Señor, porque en ti podemos hoy empezar ya a trabajar, empezar a tener más fe, empezar a agarrarnos a ti en las cosas del día a día para así estar preparado cuando los Goliath quieran venir contra nuestra vida, cuando las situaciones imposibles quieran venir contra nuestra vida, Señor. Te doy gracias porque podremos estar preparados. Porque hoy, en este día y cada día vamos a estar buscándote, Señor. Señor, quiero pedirte que cada uno de mis amigos, de mis hermanos puedan empezar a buscarte más, Señor. Ayúdanos a no solo ir en lo seguro y a intentar, pues, ser nosotros siempre los que encontremos la respuesta, sino ayúdanos a siempre, en cada circunstancia, buscarte a ti, darte a ti la prioridad, Señor. Señor, buscar el vivir realmente en tu fe y en ti, movernos, buscar soluciones, tener tu sabiduría, tu revelación. Pero ayúdanos, Señor, aquí y ahora, en cada momento, empezar a edificar más nuestra fe sobre ti, de verdad, Señor. No en nuestras posibilidades, sino en ti, Señor. Ayúdanos a no ir solo en la parte de la piscina que hace pie, sino ayúdanos a aprender también a ir en aquella que es más profunda, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ayúdanos, Señor, a estar agarrados a ti, a dar pequeños pasos de fe en el día a día para así estar preparados cuando venga la situación complicada, para poder así permanecer en la fe y ver milagros y cosas increíbles. Te pido por cada uno de mis amigos que está ahora sufriendo, que tienen sus propios Goliath, Señor, que tienen sus propias situaciones difíciles. Quiero pedirte que cada uno de ellos pueda recibir una fe realmente especial, Señor, que puedan crecer todavía más en su fe, que puedan ver milagros y cosas increíbles. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor. Que tu nombre sea levantado y te doy gracias por tu amor y por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. Llénanos más de tu presencia. Ayúdanos a estar siempre conectados a ti, Señor, en ti. Y te doy gracias por todo, Señor, hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo. Que el Señor te guarde grandemente. Que tengas un día extraordinario. Te veo mañana aquí en este programa de Eres un Milagro. Y nosotros mañana seguiremos con la vida de Daniel aprendiendo nuevas cosas. Realmente, como te digo, me encanta Daniel. En la historia del libro y de tanto de Daniel como de sus amigos. Y que tengas un día genial. Te veo mañana. No lo olvides. Eres un milagro. Y que hoy puedas realmente vivir cada vez más y más por fe. Y crecer más y más en tu fe. Que el Señor te guarde grandemente. Hasta luego. Adiós.